Un reptil marino prehistórico, el pleizosario de los cielos. Imagina un mundo donde enormes criaturas voladoras cruzaban los cielos y los mares prehistóricos. El Quetzalcóatl marino es una versión única de esta era. Un reptil volador que se asemeja a un pleizosario con alas, con una envergadura de alas que puede superar los 10 metros. Este gigante de los cielos dejó una marca imborrable en la historia de nuestro planeta.